Hola que tal amigos que visitan por nuestras redes sociales, yo soy Lázaro Aragón de Alclavo.com y la verdad oiga un placer, es un gusto acá en el nuevo talento showcase aquí en Las Vegas ¿Qué anda haciendo por acá? Muchas gracias, aquí estamos apoyando a los nuevos talentos mi nombre es Luis Monroy, soy compositor, productor, cantante y músico Ah caray, existe un paquetito bien grande, oiga cuéntenos, ¿cuáles son sus canciones por ahí? Tenemos ahorita una canción que estamos promoviendo que es el Corrido 53 para aquellos 53 que murieron asfixiados allá en Texas tenemos también otra que estamos haciendo para Catar y otra más que tenemos que es el dolor de un inmigrante también ¿Por qué te puedo decir? Para mí fue un placer, es un gusto como compositor Luis Monroy me pueden contactar para poder dejarles mi catálogo de temas Bueno, con esto nos vamos, yo soy Lázaro Aragón de Alclavo.com y hasta la próxima Muchas gracias Lázaro, hasta luego